...de lo que sea, en este caso del sombra. Piense lo que pasaría si nosotros colocárselos nuestros ojos. ¿Quién quiere observar? ¡No! 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 ¿Viste? ¿Viste cómo se quema la hoja? De hecho, si colocas su mano, ¿Vas a sentir? ¿Quién quiere eso? Por eso el sol nunca se debe ver ni con telescopios ni a simple vista. ¿Por qué? Por eso es que da catarata. Por eso es que da catarata. El sol nunca se debe ver con telescopios ni a simple vista. Porque es sumamente brillante. Y obviamente, como el telescopio refoge muchísima luz, todo es salud y eso es lo que nos pasa. Ahora, ¿de qué manera podemos observar el sol? Bueno, un método es el método de proyección. Es un método indirecto. Simplemente colocamos una hoja a una distancia para tratar de proyección. Este es un método de proyección. Y... ¡Voilá! Ahí vienen a nuestros. ¿Qué es eso? Es el sol. ¿Y cómo es el sol? ¿Es limpio, uniforme? Vean bien, vean bien el sol. Tiene manchita. Tiene una bala que da... Sí, una manchita. Una manchita, ¿eh? Parece que son las manchas soladas. Ah... No, es que el lente está sucio. No, es que el lente está sucio. El sol, el sol. Ahora, esto es la superficie del sol, ¿verdad? No, es que el lente está sucio.